Antes de hablar de anuncio, yo creo que es importante y había sido coordinado no solamente con el viceministro, sino también con el ministro para que hiciéramos el lanzamiento de la hoja de ruta el resultado de un acompañamiento técnico que viene haciendo la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones al gobierno de Colombia. Y se hizo a propósito, después de la presentación del viceministro jurado, porque tiene una correlación directa y muchos de los proyectos e iniciativas que ustedes vieron en la presentación, que se realizó anteriormente, hacen parte del listado de compromisos que han sido reflejados en esta hoja de ruta que les voy a presentar a continuación. Antes que todo, y sé que algunos de ustedes no conocen a la CITEL, no CINTEL, CITEL, a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, es el organismo técnico especializado de la OEA para todos los temas de tecnología de información y comunicaciones. Y en ese sentido, tenemos como soporte el tratar de apoyar a los países en las Américas, a los 34 países, para que se pueda lograr la equidad digital. Es la camisa de la OEA y es parte justamente de ese trabajo que venimos realizando. Y para esto, ustedes ven aquí en pantalla, hay una resolución 2966. Es importante hacer referencia a la misma porque es donde se encuentran 21 lineamientos que es la guía para que se pueda efectivamente reducir la brecha digital en los países. Este trabajo resultó de trabajo de más de 25 países y organizaciones y posteriormente fue adoptado por los 34 cancilleres de las Américas. Y con base en este trabajo de alineamientos que ustedes ven aquí en la presentación, tiene que ver con temas de el manejo de los fondos de servicio universal, manejo de espectro, temas regulatorios, temas relacionados también con impulsar e innovar en la forma como se tiene acceso a los recursos e incentivos en estas zonas apartadas. Con base en todo este trabajo, se adelantó la actividad del acompañamiento técnico. Colombia es el quinto país donde la CITEL, la Comisión Interamericana, está haciendo este acompañamiento técnico. Más adelante vamos a hacerlo también con Bolivia, va a ser el sexto país. Y puedo decirlo con base en el trabajo que venimos haciendo, que Colombia ha sido uno de los ejemplos donde se ha hecho más rápidamente este trabajo. Se ha hecho en conjunto este acompañamiento con el Ministerio TIC, la Agencia Nacional de Espectos y la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y para ese trabajo, muchos de los que están aquí sentados hicieron parte de una serie de encuestas personalizadas en las que se verificó con ustedes precisamente el estado de cada uno de estos 21 lineamientos adicionalmente a otro trabajo adicional que se hizo ya de revisión cualitativa y cuantificativa de la información que estuvo disponible. Es importante también informar acá que ese trabajo se ha venido haciendo por parte del trabajo de la CITEL, junto con Access Partnership, que fue contratado para esto. Y también es importante aclarar que con recursos de la OEA y también con el apoyo de Internet Society, que fue partner para la primera fase de este trabajo, que es la hoja de ruta. Y ustedes ven en la parte séptima y octava, nos encontramos el día de hoy en el punto 6, justamente hoy es el lanzamiento de la hoja de ruta y tendremos como ya una segunda fase el proceso de implementación, el proceso de seguimiento para el cumplimiento observatorio, el cumplimiento de los compromisos, que justamente ahorita el señor viceministro al final va a ser la parte formal para anunciar precisamente que se va a hacer ese proceso de implementación. y los invitaría para que más adelante, va a ser el 19 de noviembre, que tendremos una mesa de seguimiento a ese observatorio dentro del marco de la reunión del comité directivo de la CITEL en la ciudad de Bogotá. Ahora bien, se tuvieron en cuenta dentro del proceso de metodología cuatro elementos primordiales que tienen que ver con la gestión de espectro, incentivos para la competencia y la inversión, el tema de actualización normativa y regulatoria y el buscar de cualquier manera la ampliación de la cobertura y muchos de los programas, proyectos que ustedes vieron en la presentación van a ser justamente parte del observatorio, el seguimiento, la verificación del cumplimiento de esos compromisos que está haciendo el gobierno de Colombia. No voy a mostrar y mirar más cifras, creo que con las presentaciones que hemos tenido estos días ha sido más que suficiente y el hecho de recordar que en las zonas rurales cinco de cada diez personas no tienen el acceso a internet, pues es lo que nos invitan, nos mueve para que podamos tener ese tipo de iniciativas por parte de la OEA. Ahora bien, de esos 21 aislamientos, aquí ven algunos de ellos registrados en un documento que ustedes van a ver disponible en la página web de la OEA, ya se ha publicado desde ayer en la noche y la dirección de la página web justamente está aquí en la parte inferior y ahí van a encontrar un documento de 60 páginas que hace ese análisis comparativo, ese benchmark, hace la verificación del cumplimiento a nivel de semáforo, está en verde, amarillo o rojo, de cada uno de los 21 lineamientos y posteriormente hay unos anexos en los que ustedes pueden verificar para cada uno de aquellos donde está en color, amarillo o rojo, qué compromisos hay por parte de las tres organizaciones en Colombia para que se pueda cumplir completamente con estos 21 lineamientos por parte de la organización. No es más, me dijeron que tratar de ser muy conciso, muy preciso, no entro a detalles, pero se los invito a que revisen el documento y ya para que el 19 de abril ustedes presenten observaciones, comentarios, verificación al cumplimiento justamente de estos compromisos y ahora sí dejo al viceministro para que formalice este lanzamiento de la hoja de ruta. Muchas gracias Oscar. Pues bueno, esta es una tarea que haciendo memoria empezamos el año pasado. Sí, esto se firmó memorando a final de septiembre, le voy a dar más o menos 10 meses de trabajo en este tema. A mí me complace muchísimo porque hemos venido de la mano trabajando con Oscar y todo el equipo de la CITEL y de alguna manera el haber iniciado nuestro estudio del plan de conectividad en el seno de estas discusiones nos ayudó mucho y hoy cuando uno ya mira cuáles son los elementos de la hoja de ruta, uno dice uy, le hicimos la tarea ya al profesor de la clase porque ya tenemos los puntos para empezar a llenar hacia dónde vamos a ir. Yo creo que aquí hay un propósito y lo mencionaba antes y es cómo cambiamos la historia de la ruralidad. Esos 2.7 millones de hogares que no tienen conexión y que están en el campo y que son los que producen la comida. Esa es la historia que hay que cambiar y esta hoja de ruta que estamos ya lanzando hoy formalmente es el camino complementario que nos va a empujar en ese propósito de cambiar la historia de pobreza del campo en Colombia. Yo creo que es importante el planteamiento de lo que habla el viceministro. Está completamente coordinado, enlazado, pero precisamente con base en todos los programas y demás actividades que viene haciendo. Luego ustedes van a ver que ya muchas de ellas están allí plasmadas. Lo que nos toca ahora es hacer el seguimiento del cumplimiento. Me faltó de pronto indicar, así como tuvimos a ISOC como parte de los sponsors en la parte de esta hoja de ruta, va a estar la Unión Europea ya formalmente ha indicado, apoyándonos con recursos para el tema del proceso de seguimiento para la implementación. Entonces, pues, felicitaciones y veremos pronto cómo va el proceso del cumplimiento. Eso. Gracias. Gracias. Gracias.